¡Suscríbete al canal! Vamos a relajarnos un rato aquí con All Stars, un juego que al principio iba a ser para la venta alrededor de los 70 dólares, y al parecer Sony decidió ponerlo gratis como por dos meses si no me equivoco, entonces vamos a calarlo a ver si Sony tomó la decisión correcta, aunque todo esto es bueno para nosotros, no los consumidores, vamos a ver que onda con el juego, a calarlo un ratito. Bienvenidos al canal, suscríbanse para más, tenemos juegos de diferentes géneros, y tenemos cuando viene siendo un free for all, todos contra todos, ya entramos gamers, nos vemos en el gameplay. ¡Ah, rapaz! Ya entramos gamers, vamos a seleccionar el personaje, a ver por quién nos vamos. Fíjense que si hay un poco de variedad, no hay tan poquitos como pensaba que iba a haber, si hay varios. Y cada uno tiene diferente poder, diferente... este poder en el personaje mismo, cuando andas a pie. Eh, juego como... como tres juegos, entonces sería mi cuarto juego. Entonces, a ver, vamos a calar a ella. ¡Qué Lupita! Tiene que ser latina gamers, tiene que ser latina, ¿no? Ja, ja, ja. De Cuba, colombiana, o no sé... Sí, sí, sí. Lo que sea, vamos con Lupita. Está interesante su... su traje. A ver... Barcelona. ¿Qué onda con México? Bueno, vamos a España, tío. Entonces, básicamente, aquí empezamos. Y el chiste es... Agarrar un carro lo más pronto que puedas, ¿no? Para empezar a... A destruir. A ver, sobre la derecha... Y... Ok. Oh, se cambian los colores. No me había fijado bien bien en eso, ¿eh? Como que se pone el color. ¡Órale! Ja, ja, ja. Y... Bueno, o sea, me recuerda un poco a tipo Twisting Mero. O, lógicamente, aquí no hay armas, ¿no? Ni nada. ¡Ah! ¿Qué? Se me equivoqué, botón. Ok, no sé por qué en la X siento como que puedo chocar más, pero en la X no se... Se expulsas. Vamos a cambiar de carro. Takura, ahí esta mecánica de que... Te van a destruir tu... Tu carro y tienes que cambiar a otro, ¿no? Como que... No es tan enfadoso como pensaba. Como que sí te entretiene. Él empieza y dice... Bueno, sí, el chiste de estar destruyendo por qué te quieres salir del carro, pero... Pero ya con... Durante el juego como que no... O sea, no es enfadoso, no afecta tanto. Al contrario, tienes que estar viendo acá tu vida de... Del carro. Cuando te quede, ahí lo podemos dar. ¡Ah! No nos pegó a nadie. ¡Mmm! ¡Oh, pues! ¡Ay! ¡Buena! Estuvo bien. ¡Ah! Se me fue. Le voy a dar ahí pa'l lado. Pa'l lado. Bueno, le dimos a ese. Aquí lo dejaron ahí. Lo abandonaron. ¡Uh! ¡Buenísima! ¡Ja, ja, ja! Ok, luego... Lo destruimos. Entonces, entre... Básicamente se basa en diferentes tipos de puntos, ¿no? El juego. Entre... Si lo haces break, lo vienes destruyendo. Pues, es en los puntos máximos. Los choques son ciertos puntos. Estilo de choque. ¡Eh! ¡Pálmate! ¡Cambio carro! ¡Qué abusivo! ¿No ves que soy una vieja? ¿Una lupita? A ver... ¡Ah! ¡Uh! Se trae su poder. Está interesante. No he visto los poderes de todos los personajes. Pero... Voy a dar el tiempo pa' checarlos. A ver cuál es mi favorito. Luego hay un personaje, pues... Que pensé que era mexicano. Era... Que está como de luchador. Pero no es nada que ver. Es como africano. Como negro. Sin ofender. Sin ofender. ¡Ahí! Pero... Lo cae de agarrar a ese carro. Me dieron un... Un buen golpe. ¡Uh! ¡Activado, papá! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Oh, L1? Ok. Sí, es cierto. ¡Ah! Dejamos fuego. Ok. Entonces vamos a intentar dejar el fuego por donde más pasen, ¿no? Que viene siendo como esta área. Vamos a dar la vuelta. ¡Juego! ¡Ah! ¡Ahí! Ahí había varios. Todavía no le encuentro que es la... Como la maña del tipo de... De patrón que hacen los jugadores. Como las curvas que dan. O las vueltas como para estarlos... Interceptando y agarrarlos. ¡Que no! ¡Ah! No me había fijado que ya está el hoyo. El hoyo. Ok. Ni modo. Perdimos el carro. Vamos sobre... Otro carro. ¡Mmm! Como que se extraña. Esto es el mero, ¿eh? Pero... Las últimas versiones como que no... Casi no me gustaba. El favorito viene siendo el... El 3... El 2. El 3 y el 2. Tenemos que más jugada. ¡Mmm! ¡Pum! Después de esto es el nuevo Black. Ya paré de jugarlo. Como que ya perdí interés. ¡Ahhh! Buena ahí. ¡Hubo otro! ¡Sí! ¡Ah! ¡Lo tenemos con el escudo! ¡Ah! ¡Se me fue! ¡Sí! Buena. Se escapó. ¡Uh! Aquí están. ¿Qué? ¿Con todo? Sí. Ok. Bien, bien, bien. ¡Oh! ¡Eh! ¿Ese golpe qué? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Buena! No tengo aseguranza, compa, eh. Para que me la pidas. ¿Qué pasa con la aseguranza? ¿La tienes y nunca la usas? Luego la cancelas y luego la tienes... Y luego la ocupas. ¡Ahhh! O sea, no... Ok. ¡Uh! ¡Bueno ahí! ¡Ah! Me dio por un lado. ¡Mmm! Bien, 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 bien. Cambio a carro. ¡Uh! Y nomás hemos volteado... Bueno, destruido más bien a uno. Como que no estamos agarrando muchos puntos. ¡Oh! ¡Bueno! ¡No! Pensé que me iba a tener el mismo carro. Pero nada. Pero no hemos agarrado muchos puntos, ¿verdad? Pero... ¿Aquí? Era para que me haya hecho KO. ¡Oh! Me salvé ahí, eh. ¡Qué! ¿Y esto qué es ni...? Ok. No sé qué hace esto, nomás... Me puse a jugar el juego, pero no sé qué... Qué pasa cuando ahora se tenemos que investigar. ¡Guelve a la... ¡Ah! Se me tiene que llenar otra vez. ¿En serio? ¡No! ¡Uy! No, no. Vámonos de aquí. A ver si le alcanzo. ¡Ah! Pues... Ya se me perdió. Ah, ya, vámonos por un carro. ¡Oh! ¡No puedo salir de aquí! Ok, activado. Ya, más rápida. ¡Mmm! ¿Qué? ¿Qué significa el confetti? ¿Qué está eso? No sé, no sé. Vamos a hacer este. ¡Oh! Ah, bueno. Ok, le dimos a uno. Y a ver si lo... Lo voy a sacar. ¡No! De modo. Terminamos el juego. Eliminados. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Y abajo. Hay que practicar más en este juego. Está interesante. Está suave la química que tiene. El único detalle que a ver... ¿Cuánto dura, no? Digo, no sé. No me veo... Jugando este tipo de juego como por seis meses, ¿no? Entonces, a lo mejor fue una buena opción que... Sony lo puso gratis. Se siente como un juego... Pues, básicamente, no de... No, no de 70 dólares, ¿no? No, no. Un juego completo. Pero yo pienso que Sony está haciendo bien las cosas, ¿no? ¡Cállate, Vox! Que no tiene nada ahorita. Sony saca algo cada dos meses mínimo. Tú no lo vas a sacar en un año. Ok. Hay diferentes tipos de juegos. Digo, de... De Game Mode, se puede decir. Entonces, vamos a checar otros. A ver si están interesantes también. Pero... Vamos a ver qué onda, Gamers. Vamos a jugar un poco más. Para ponernos al tiro. Estamos viendo, Gamers. Tienes tiempo para jugar. Siempre hay tiempo para todo. Suscríbanse para más. Ahí estamos, YouTube. ¡Ah! Ra, Gamers. Ra, Gamers.